hola gente que tal bienvenidos nuevamente a mi canal bueno en este caso voy a hacer un vídeo para chicas esto es para mujeres les cuento miren este es un secador de pelo está bien hay mucha gente que dice che no me dura nada el secador de pelo bueno yo soy usarlo mucho no se hicieron cuenta bueno hay mucha gente que me dice cómo puede ser que se queme tan seguido el secador de pelo y que tal otro yo les voy a enseñar un truquito miren gente acá tenemos como si van a ver un cero una línea y dos líneas abajo y arriba lo mismo cero una línea y dos líneas resulta que cuando nosotros ponemos un secador de pelo ahí tenemos velocidad 1 ahí tenemos velocidad 2 una vez que lo pusimos en velocidad ahí una vez que lo pusimos en velocidad recién ahí le empezamos a tirar la temperatura temperatura 1 o temperatura 2 está bien le damos marcha antes de apagarlo antes de apagarlo el truco saben cuál es el truco es llevar la temperatura está el de arriba sacarle la temperatura esperar a que el secador se enfríe que se enfrío ahí lo apagamos está bien lo repito por si alguna una chica alguien que use secador de pelo le interesa por si no se escuchó con el tema de la puesta en marcha bueno les decía que primero tienen que prender el secador en velocidad 1 velocidad 2 está bien y una vez que pusieron la velocidad adecuada ahí recién le mandan temperatura 1 o temperatura 2 está bien pero antes de apagarlo antes de sacarle el motorcito que impulsa el aire lo que tenemos que hacer es primero sacarle la temperatura o sea tanto más o menos para que para que el mismo viento enfríe la resistencia que tiene dentro está bien una vez que se enfrió la resistencia recién ahí apagamos el secador de pelo está bien y eso le va a dar mucha más durabilidad porque porque no corre el riesgo de que la resistencia se recaliente y se o al apoyarlo al estar caliente se puede quebrar y demás está bien así que bueno como siempre suscríbanse compartan si conocen alguna amiga que tenga un secador de pelo para que le dure más le va a servir bueno gracias